Nosotros en el marco del receso de invierno tuvimos actividades varias desde la Dirección de Deportes en el Polideportivo Municipal, diferentes puntos de la ciudad y bueno, en el Zambódromo precisamente que estuvimos realizando actividades recreativas en horarios de la tarde, también teníamos clases de Zumba gratis para la gente que quiere participar, de 16, 17 horas en el Zambódromo, bueno, quedan dos días más todavía, pero se están desarrollando hasta lo que sea el receso, ¿no? Dentro del Polideportivo, bueno, diferentes actividades las que se vienen dando como escuela de boxeo, escuela de taekwondo, se sumó una nueva escuela de handball para adultos, que la verdad que viene funcionando muy bien, en el cual tenemos aproximadamente 20 chicas practicando esta disciplina. Y bueno, además actividades que venimos desarrollando el fin de semana, bueno, tuvimos una bicicleta familiar, tuvimos el tercer Mercedes Baila, con buena presencia de algunos instructores que estuvieron participando, como el caso del señor Néstor Belsún, que es de Mercedes pero reside en Buenos Aires. También tuvimos, inaugurando nuevamente nuestra cancha de bóleo con un torneo femenino, en el cual mucha gente estuvo participando. Y también tuvimos, bueno, la cuarta fecha del Veloterra, que también cerró su primera etapa. Y bueno, lo que sea para este fin de semana, tenemos un campeonato de beach volley masculino, en el cual vamos a estar recibiendo duplas de la provincia, como ser Paso de los Libres, Goyas, Corrientes, Curuzú, y bueno, vamos a estar recibiendo los deportistas locales. Maratrón, Cross Country y Aniversario de Ciudad de Merced, hacemos de sábado a las 15 horas. Y bueno, y para el domingo tenemos la quinta fecha del karting local. Esas son un poco las actividades que se vienen desarrollando. En tanto, lo que tiene que ver con el Cross Country, ¿es organizado por el grupo de atletas del Polideportivo? Exactamente, el grupo de atletas de la disciplina de Mercedes, bueno, que trabaja precisamente con la dirección de deporte, y bueno, los demás atletas que también siempre están colaborando en esta organización. Así que bueno, es infantil y también es mayor, así que esperamos un gran número de atletas que vengan a participar. ¿Bases para el beach volley? ¿Bases de inscripción? Sí, hay un encargado, el señor Pero Galarza, que está cargado de la disciplina, bueno, él está inscribiendo, ya hay cupos aproximadamente cerrados de las inscripciones, pero bueno, entendemos que va a ser sábado y domingo por la cantidad de partidos que se van a desarrollar, así que bueno, contentos porque se viene moviendo esta canchita, que la verdad que lo teníamos un poquito abandonado, y bueno, hoy gracias a Dios se pudo arreglar, se pudo dar movimiento, y también a la gente que quiera empezar a practicar esta disciplina, vamos a poner horarios en la semana, para que puedan ir a conocer y participar de esta nueva rama que se viene en el voley.